¿Qué onda amigos? Bienvenidos de nuevo a Punto Onyx. En este video les voy a enseñar cómo derrotar al buen Osmond Sadler en la dificultad de profesional de una manera no tan pesada y sencilla según mi parecer. Bueno, hay opción A y opción B. Opción A, escopeta mejorada al máximo. Opción B, una escopeta y armas más o menos equilibradas. Pero bueno, el truco aquí va a recaer en un arma muy, muy curiosa. Y ahora se les voy a decir cuál es. Pero mientras vamos a la evolución de mis armas. Vamos con la escopeta. Si se dan cuenta no la tengo al máximo. Si les voy al máximo sería más sencillo, pero pues vamos a algo más austero. Algo acorde a un jugador normal. Así que bueno, aquí está el rifle. Y aquí está el arma clave. El cuchillo de Krauser. Si apuñalamos el ojo de Sadler tres veces con el cuchillo se activará la cinemática en la cual, obviamente, no sé, vamos a la batalla final por así decirlo. Ok, si se dan cuenta tengo muchas balas. En este caso me voy a deshacer de ellas. Del rifle tengo 45 de reserva si la vista no me falla. Me voy a deshacer de 30. En realidad no creo que use más de un cargador. Pero bueno, dirían hashtag hay que ser precavidos. Y de mis granadas únicamente intentaré usar dos por mucho. Así que bueno, vamos allá. Les voy a enseñar el truco y la forma en la cual podemos derrotarlo de una manera muy, muy sencilla. El paso número uno va a ser equiparnos nuestra escopeta. Que si usted la tiene mejorada al 100, muchísimo más fácil. Y nos vamos a ir directo aquí a tomar la plantita y vamos a apuntarle como a la caja que está ahí. Va a saltar Sadler y le soltaremos los disparos de lleno de manera que alcancemos a volarle su primer ojo. Posterior a ello nos vamos a recorrer en la zona de acá. Y vamos a pelear contra el siguiente ojo. Vamos a ver. Ok, listo. Ya lo hemos derribado por primera vez y en realidad ni nos hemos esforzado. Así que bueno, en realidad toda la pelea la vamos a hacer en esta zona del mapa. No nos conviene bajar por lo mismo. Se hace más grande el mapa. Hay más lugares de los cuales nos pueden atacar enemigos. Así que bueno, yo considero que esta es la zona perfecta para pelear contra nuestro querido Sadler. Igual es importante decirles. Yo por ejemplo tengo creo que cuatro sprays de primeros auxilios y una planta roja y verde. Así que voy a intentar utilizar únicamente dos por mucho. Incluso aquí en el nivel principio donde viene una planta verde y una roja así que es como si tuviera una extra. Pero yo solo me voy a dedicar a usar dos. Ahora bien, el uso de las granadas. Las granadas son prácticamente contra estos malditos insectos que son muy molestos. Cuando ustedes vean que Sadler se sube a la torre y empieza a invocar los bichos. No le disparen, únicamente están gastando munición y es mejor empezar a derribar a los insectos ustedes por mano propia. Yo en este caso opté por únicamente traer la pistola. Pude haberme traído la ametralladora para que esto fuera un poco más sencillo. Pero hay que meterle un poco de emoción a este show. Así que bueno, vamos a intentar derribar a nuestro querido Sadler por segunda vez. Nos vamos a poner aquí en esta esquina. Que es más o menos una zona en la cual podemos tener cierta inmunidad, por así decirlo. Porque los ataques de Sadler son más livianos, por así decirlo. No carbura bien la máquina el hecho de que estemos esquinados. Así que prácticamente es la forma en la cual tenemos que ir recorriendo esta zona para que no tengamos mayores problemas. Ok, vamos a usar nuestra segunda granada. Pero no son la tercera, es que realmente estos insectos son molestos. Pero prefiero enfrentarme a ellos que pelear solamente contra este güey. Y ya me di cuenta que ya me bajaron vida y no me había dado cuenta. Pero bueno, no importa. Ojo, un tip. El ojo de la parte de atrás de Sadler siempre es el más débil. Es incluso con un tiro de pistola bien dado o bot por mucho, se revienta. Ok, vamos ya prácticamente en la segunda ocasión en la cual lo derribamos. No ha de tardar mucho para que él se eleve y nos intente atacar con su ácido. Ah, bueno, ya ocurrió. Y aquí hay un truco muy sencillo y otro de los motivos por el cual nos quedamos nosotros aquí. Acá hay unas vigas que ahorita les voy a mostrar. Déjenme mostrar a este enemigo. Estas vigas, las cuales nos protegen de ese ácido únicamente que mantenemos agachados. Más o menos como que a la perspectiva de que no nos ataje. Y se van a bloquear los daños. Así que bueno, esa es la forma en la cual pueden evitar si no han bajado. Ok, vamos a ver. Recuerden, el rifle casi no lo quería usar, pero... Ay, qué... Qué les digo. Ay, es bella, es bella, es bella sin bala. Y no se me vayan de sus asientos. Ok, vamos a intentar, como les digo. Vamos primero por los ojos de atrás. Después... Es como ir en círculo prácticamente. Primero destruimos el de atrás. Nos vamos al de la pata de adelante, que es la cual tenemos mayor rango de visibilidad. Y en esto vamos a hacer un casco diferente. Vamos a derribar nada más el ojo y después vamos a ir a la pierna de atrás. Y ahora sí lo tenemos derrotado. Vamos a darle un tiro y a marcar que se me acaben las balas. Y aclavaremos el cuchillo. Una vez que hagamos... Se activa la sin... Bueno, aquí lo tienes. Se activa la sinemática antes de que yo lo dijera. Opa. Bueno, esta pelea es la más sencilla del mundo. No, no hay que disparar. No hay que hacer nada más que esquivar. Esta parte la jugué en muchas ocasiones. Como consejo personal. No gasten sus municiones porque... A medida que ustedes le van disparando a Fadler o al centro o al núcleo, como quieran llamarlo. Se vuelve más hostil. O sea... Los ataques se empiezan a hacer más rápidos, más... Bueno, más rápidos. Y si no le disparan y únicamente se quedan esquivando. La sinemática se va a activar prácticamente al mismo tiempo. Pero los ataques son más lentos. Si se dan cuenta, aquí no voy a usar ninguna bala. No estoy usando nada. Ok, vamos acá abajo. También. ¡Oro! ¡Ole! Prácticamente los ataques solo son esos. Nos arrojan su... Su látigo de manera curvada y de manera recta. Solo hay que estar atentos y... Irlo esquivando. Y como les dije, se activó la sinemática sin que gastara yo una sola bala. Ya solo tenemos que acercarnos. Y proceder a nuestro disparo. Eso sí de manera rápida porque si no estas madres te siguen atacando. Y prácticamente hemos derrotado a nuestro querido camarada Osmond Sadler. De una manera yo creo que no tan difícil. Me tardé creo que cinco minutos. Seis por mucho. Y en realidad solo usé dos de mis... Sprites de primeros auxilios. Y ojo. También tenía este que me dieron. Que son la planta verde y la roja. Y en la zona de abajo. Hay aquí otra plantita para curarnos. Así que bueno amigos. Espero que les haya gustado el video. Los voy a dejar con el guardado. Para que vean que... Todo es real. Nada fail. Así que bueno vamos a guardar por aquí. Y ya lo ven. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos hasta la próxima banda.